Muy bonito día, queridos amigos, yo soy Carlos Dan, por favor, si tú me agarras un poquito más de cariño, no como el que acabo de perder, del buen cash. Amigos, el día de hoy es un día muy bonito como todos los días, pero el día de hoy es un poquito más bonito. Aguanten, cierro la puerta. Amigos, como ustedes bien sabrán, quizás si han seguido este canal a lo largo de varios meses, semanas o años, podrán saber que estoy escribiendo un libro y que llevo un buen rato escribiéndolo para ustedes. Espero que salga muy pronto, es más, todo eso que ven ahí de repente de fondo es nada más y nada menos que la estructura, el orden y ideas de cada capítulo. Y de cómo va a ir. La idea de este libro, es más, les voy a dar un pequeño spoiler a ti, bello amigo que está viendo este video, te voy a contar un poquito de qué va este libro para que te emociones conmigo. La idea de este libro parte nada más y nada menos que, este no era, era este, del fuego. La idea de este libro es que cuando termines de leerlo, sepas cómo hacer que el fuego que llevas dentro queme y arda y quemes y hagas proyectos y contagies a tus amigos y también quemes a tus amigos y que quemes el mundo y que terminemos quemando todos el mundo. Suena bastante filosófico pero es bastante objetivo, cuento historias, cosas que he vivido en diferentes países al estar viviendo en tantas partes del mundo. Ideas, creatividad, cómo comenzar proyectos, etcétera, 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 etcétera. No les quiero contar más para que ya mejor cuando lo vean digan, wow, qué chido que espere tanto tiempo para el libro del carnicito. Pero el día de hoy, amigos, estaba tan inspirado, tenía todo mi relajo aquí, como podrán ver, que dije, wow, el día de hoy creo que salió el mejor capítulo hasta ahora. En verdad estoy muy inspirado y es un día como cualquier otro, pero el día de hoy dije, voy a forzar la máquina hasta que me quemen los dedos y salga este capítulo. Y de repente me di cuenta que se veía tan bello este desorden. No sé, todas mis referencias, los cuadernos, mi lápiz, todos estos objetos que están siendo y formando parte del libro. Y decidí hacer este video para ustedes para compartirles un tipo de fotografía que nunca antes les he compartido. Este tipo de fotografía se llama cenital. Es una foto tomada desde arriba y se los comparto porque normalmente si quisiera tomar una foto, es más, lo voy a tomar para que vean lo equis que se vería. Si tomamos una foto de frente. Pues se puede ver bonita por el espacio, por la madera, por las luces y por las sombras, pero yo creo que nuestra creatividad puede llegar un poquito más lejos e intentar hacer una foto desde arriba para que se vea otra perspectiva de este desorden. Les voy a enseñar cómo con muy poquitos objetos y muy económicos pueden y podemos tomar fotos increíbles con nuestros celulares. ¿Están listos? ¡Vamos! Probablemente ya conozcan este tipo de fotografías y estén familiarizadas con ellas, ya que en este gran episodio me encanta hacer este tipo de tomas. La toma que siempre ven de mis manos es una toma cenital. Lo padre de esta toma es que normalmente siempre se toma desde arriba, desde 90 grados. Me gusta muchísimo esta toma porque creo que retrata ángulos que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Si nos ponemos a hacer ejercicio de memoria, o sea, yo realmente no recuerdo cuándo fue la última película que vi que utilizara este recurso. Creo que es algo más como del tipo de Scorsese, o de Alfred Hitchcock, o quizás películas que vienen de una época hace, no sé, 20, 30 años. Lo que vamos a necesitar, no lo van a creer, pero es número uno, una navaja. Número dos, masking tape. Simple y sencillamente masking tape. Y número tres, una caja. ¿Es correcto? Una caja de cartón vacía. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cortar un cachito de ella. Vamos a hacer lo que aquí venimos a... Y claramente, número cuatro, un celular. Entonces esto es tan sencillo, tan pero tan sencillo, que no lo van a creer. Y así de sencillo es esto. La razón por la cual no pegué directamente el celular con masking tape, que creo que sería lo más fácil, es porque sería muy difícil quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner el celular para estar cambiando y viendo cómo quedó la foto. Entonces ponemos el timer. Yo creo que de tres segundos para aprovechar el tiempo. Nos aseguramos que esté en horizontal. ¿Qué tal? Así de fácil se armó una selfie desde las alturas. Es decir, una foto cenital. Amigos, ¿pero qué tal que ustedes preguntan, Carecito? ¿Pero qué pasa si yo no quiero tomarme selfies y quiero tomarle fotos a mi familia? Porque algo muy particular de las fotos cenitales, además de brindarte una perspectiva diferente para poder hacer tus fotos, es que te ayudan a darle un poquito más de vida a las fotos, tal cual. Entonces les voy a enseñar cómo ahora con nada más y nada menos que un... ¿Cómo se puede llamar esto? ¿Un trapeador? ¿Esto es un trapeador? ¿Jalador? Jalador. ¿Cómo con un jalador podemos hacer también un increíble artefacto que nos ayudará a tomar fotos cenitales? Y así de fácil tenemos un jalador selfie cenitalero. Ahora acompáñenme. A ver qué momentos de la cueva podemos hacer mucho más especiales haciendo fotonas cenitales. Vamos. Para esta primera foto tenemos a Jay-Z Lang, ustedes ya lo conocen. Gracias de sobremanera a todos ustedes que lo siguieron. Se acabaron todas sus ligas. ¿En cuánto tiempo, güey? En menos de un día. En menos de un día. Muchas gracias por eso. Entonces la idea de esta foto es como le estaba dando duro al ejercicio. Ahora quiero ver una foto de cuando ya está totalmente derrotado, acostado. Y lo vamos a hacer con nada más y nada menos que nuestro... ¿Cómo se podría llamar esto? Triunipie. Jalapie. Jalatal. Jalacenital. Lo más importante al hacer este tipo de fotos es que cuando está nuestro sujeto y el piso así, tenemos que intentar que esto también quede paralelo. Porque si no va a quedar como contrapicado, va a quedar chueco. Y eso hace que te veas deforme. Cabeza grande o piernas grandes. Vamos con nuestro siguiente sujeto. Ahora el segundo momento que vamos a hacer un poquito más especial es nada más y nada menos que la hora de cocinar del lobo mayor. ¿Qué estamos preparando el día de hoy, buen lobo? Pescado, pescado, pescado basa, con espárragos y con una ensalada argentina. Lechuga, jitomate y cebolla. Vamos a darle. Ojalá pudieran oler esto. ¿Qué es lobo? ¿Es momento de comer? Sí, es momento de comer. Si todo el espacio es el canvas creativo de un fotógrafo, imagínense que tú puedes tomar siempre una foto de frente, de abajo. Pero si tenemos todo el espacio para experimentar, ¿por qué no intentar tomar fotos desde perspectivas diferentes? Entonces es por eso que se me ocurrió hacer este tipo de fotos y este video para ustedes para que vean que tan sencillamente como con un jalador, con cartón y con masking tape, pueden hacer fotos muy especiales. Así que espero que este video los inspire a experimentar con este tipo de fotografía. Y si es así, si se animan a hacer este tipo de fotonas, compártanme en stories, compártanme sus fotos en Instagram, súbanlas, tagguenme que me gustaría mucho compartirlas y ver qué es lo que ustedes están haciendo. Y como les platicé en un inicio, el objetivo de este video es intentar encontrarle un ángulo especial a un momento que podría pasar desapercibido cualquier día. No sé si me siguen en Twitter, si no me siguen deberían de seguirme porque escribo buenos tuits. Entonces algún día atesorarás momentos que ignoras hoy en día. De alguna manera yo creo que me inspiré en esa frase, en ese pensamiento para hacer este video, para intentar hacer que cualquier momento común y corriente podamos encontrarle una perspectiva especial y documentar ese momento para siempre. No olviden compartírmelas, espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse en este canal si no están suscritos ya. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!